Estamos conociendo detalles de lo que ha sido precisamente ese paso del huracán de la borrasca por Medina del Campo. Hemos conversado con Alfonso San José, que es el jefe del Parque de Bomberos de Medina, y nos comentaba todas las salidas que han llevado a cabo los bomberos, tanto de Medina como de toda la provincia. Pues la verdad es que empezamos pronto, porque a las 10 de la mañana ya entró el primer aviso y se acabó de actuar a las 10 de la noche. O sea, que hicimos una jornada casi completamente seguida de 12 horas. Y bueno, hubo un montón de avisos, es que es verdad que nuestra central nos activaba cada dos por tres, pero bueno, al final fueron cuatro sitios muy concretos donde se trabajó, también un poco en coordinación con los compañeros del ayuntamiento, que también estuvieron por allí solventando otras incidencias. Y nada, pues te cuento que el primer aviso entró por la mañana, ya te digo, solo a la hora de la mañana, se llamaron del cartio, del colegio, que hay unos pinos allí enormes, muy grandes, y cayeron dos, uno encima de una vivienda y el otro cayó en la puerta y no podían entrar. O sea, que tuvimos que ir allí quitándolos para que pudieran acceder a la vivienda. Y la de la otra que cayó sobre la vivienda, pues imagínate el destrozo que casi no. Y mira, y precisamente nos han vuelto a llamar a través del ayuntamiento que había otro pino que también corría riesgo de caída y están ahora mismo allí trabajando. Y nada, y después también salieron sobre las doce y media aquí en la carretera de Rodigano un cartel de publicidad que también corría riesgo de caída, tuvieron que andar allí sujetándolo. Y en la zarza también nos llegó otro aviso, otra cornisa allí de una vivienda, que también habían caído restos de cascotes al suelo y estuvieron saneándolo todo. Y luego ya al final, por la noche, sobre las ocho de la noche, estuvieron hasta las diez. Ahí en el paseo Versalles, por lo mismo, debía haber también una rama enorme que también corría riesgo de caer. Y estuvieron allí cortándola. Cuando hay una alerta de estas características, ¿ustedes son los mismos agentes o hay algún refuerzo? No, estamos los mismos. Lo que pasa es que sí que es cierto que nos avisan, nos llevan desde nuestra central y desde el servicio, nos pasan la información de que va a ser un día complicado por fuertes vientos y, bueno, aquí en el parque te preparas un poco, tienes un poco más en cuenta la motosierra y estás un poco más pendiente de lo que al final va a venir, pero, vamos, no hay refuerzo. Tenemos lo de siempre, la gente que está a motos de guardia, más luego los parques localizados, que en caso de necesitarlos hay que activarlos. Bueno, de hecho, tuvimos que también avisar al parque de Iscar que tuvieron que venir a también a quitar otro árbol ahí, creo que fue en el San Roque o por ahí, del restaurante Vamos. O sea que incluso los mismos parques de la provincia, entre ustedes hay comunicación para apoyar al resto de compañeros. Sí, correcto. Cuando hay diagnósticos así de muchos avisos, pues si un parque está trabajando en ese momento, pues se le activa para que echen la mano al parque más cercano. Y luego, a mayores, me imagino que el día a día, por ejemplo, ayer ustedes acudieron a un accidente, a una localidad cercana también a Medina del Campo. Sí, correcto. En Villa Badaja también hubo un vehículo que se salió de la vía y pues siempre cuando hay cosas graves, como puede ser un accidente, intende de vivienda, intende de industria y todo esto, siempre salimos dos parques. Es un despacho automático que hacemos, el parque de la zona al que corresponde y luego el parque más próximo en apoyo. Y bueno, sí, es verdad que ayer sobre las siete de la tarde avisaron y salimos a Villa Badaja. Pero vamos, por suerte, la persona que estaba no estaba atrapada y había salido por sus propios médicos.